¿Está llorando a alguien, no? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Muy buenas a todos chavales, soy Jonisu y estamos aquí en STYLES, un nuevo juego de terror que trata de grabar simplemente con la cámara, según he podido leer, y nos iremos entrando la historia poco a poco, supongo. Qué arco de música, es que odio esta música, y más cuando estoy jugando solo. Mi nombre es Christopher Adams, un jornalista de freelance buscando una nueva historia y a alguien que lo vendría. Lamentablemente, estoy mirando a tres personas missingas, pero sin suerte. Valeriy Berkley, James Reed, y Jean Jowers Remens. Berkley fue asesorado por los otros dos y es presumido muerto. No había una nota de ransom, no intercambio. All tres simplemente fueron missingas por tres años. Hasta ahora. La policía encontró el cuerpo de una joven mujer en el gran fábio de la ciudad. According a mi contacto, fue Berkley, killed por una estrangulación. Entonces, ¿por qué una víctima de suicidio muerta tres años después? ¿El Reed y Remens todavía involucran? Estoy en camino a la fábrica ahora. Si nada más, voy a obtener fotos antes de que nadie lo haga. Los típicos movimientos. Lo malo de estos juegos es que, como siempre, es que están en inglés y yo mi inglés es penoso. Fatal es mi inglés. Pero bueno, a ver lo que podemos hacer. Aparentemente estamos en un bosque de día. Cosa que viene bien. Eh, que coño ha sonado. Vale, he apuntado algo. Ah, mis notas. A ver. Hacer fotos. Cámara, interacción icon. Vale, se supone que si pulso el ratón. Vale, saco la cámara y hago fotos. Vale, seguimos para adelante. Bueno, pues después de andar un ratito en el bosque, vemos que aparecemos en un edificio. No sé que coño es esto. A ver. Aquí nos deja tan cerrado y supongo que no puedo entrar, ¿no? Efectivamente no puedo entrar. Vamos a tener que subir por ahí. No sé por qué lo estoy viendo. Intento fotografiar la puerta ponía, ¿no? La gran puerta. Yo iré haciendo fotos a todo. A todo lo que vea sospechoso o raro. O lo que vea con color. Yo qué sé ya. Vale, vamos a avanzar por aquí. Altershot. Crime. Vale, para correr. Shift. Lo típico. Ya lo he averiguado sin poner el tutorial. Es que si lo piensas, si estuvieses solo y escuchas ese sonido que estás escuchando. Daría caga en verdad. Es que estás solo y escuchar eso da más rollo, tío. Me jodas. Estás de broma, ¿no? No puedo subir por aquí. Estoy saltando, no puede. Ni siquiera lo raile. Mira, mira. Es que lo intento y ya. ¿Cómo se queda? No sé por qué tiene pinta de que este juego va a cagar muchísimo porque... Tanto silencio. Y este tipo de juego... Mal pinta esto. Press the control. Ya he apuntado en el diario. Ni lo voy a ver. Ya empezamos con la musiquita tensa. Vale, para abrir. Vale. Yo no investigo nada. Yo estoy yendo a tuntún a ver que encuentro. Bueno, es que ni nada. Bueno, vamos a avanzar. Y si hace falta algo, nos lo pedirán. Se supone que tengo que sacar la cámara y hacer fotos. Pero es que yo aquí no veo nada de raro como para hacer fotos. Ah, que quiere que haya fotos aquí. Cerrado. Escalera. Odio este tipo de música. Es que odio la música. Cerrado. No me fío un pelo. No me hace fotos aquí porque me parece esto muy raro. Todas las sillas ahí tiradas. Bueno, todas las sillas no. Dos nada más. Pero este círculo aquí raro. El círculo de esa forma aquí. Es sospechoso, eh. Es sospechoso. Eh. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se quita la música? ¿Esa puerta se ha abierto o algo ha pasado ahí, no? O sea... Se ha bollado, ¿no? Dando un golpe o algo. Vamos a ver aquí ya. Ya está tratando el juego en asustarme un poquito. Hombre, de aquí es una buena... Para hacer una buena foto de aquí. Ahí. Buen paisaje, eh. Qué buena perspectiva, coño. Cuidado... Que está tardando ya mucho en no salir algo raro. Me desagradece que el juego no esté a oscuras. Es algo que tiene a favor. Daría mucho más miedo si tuviese a oscuras. Yo creo que lo agradezco. Lo agradezco mejor que esté así. Vale, bajamos por la escalera. Más escalera. Es normal que el juego se llame escalera. Así que... Eh... Estamos donde antes? Eh... Si, ¿no? Espérate que está bien, hemos podido bajar aquí abajo. Eh... Algo sospechoso aquí ya. El contorno. Una silueta de un muerto. Eso es importante porque ha grabado ahí en su agenda. Y yo paso de bajar. Pfff. Vamos a tener que bajar por ahí. Lo estoy viendo venir. Aquí no se puede leer algo. No se puede leer algo. No se puede leer uno. Vale, el hombre pero que se ve es más torpe que un guardabujada. Ni sarta ni atraviesa los objetos. Tiene que ir siempre por un camino firme. Si no, no avanza. Lo que me temía, vamos a tener que bajar por ahí. Lo ve tú y ya va viendo aquí más rollo. Ya va viendo aquí más rollo. Nada. Joder. Odio los pasillos, tío. No, no, no. ¿Por qué la canción sube? ¿Por qué sube el tono? Hay un momento en el que la canción ha subido el volumen, no sé por qué. Mira tú que ya me vacas. Ya está esto más oscuro. Mira que lo dicho. Mira para adelante, 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 adelante. De momento nada raro. ¿Por qué? ¿Por qué sube el volumen? ¿Vos serás? Ay, más escalera, tío. ¿Vale? Parece que esto ha sido el prólogo. ¿Qué pasa? Vale, el juego se ha puesto a cargar. Seguimos bajando escaleras. Que no sé cuántas hay, a ver. ¿Se puede ver? Le doy pinta de que hay un montón. Bueno, nosotros vamos a bajar. Que por algo el juego se llama Styles. No lo veis. ¿Ves? Ah, casi huelí el diario, coño. Suena a alguien respirando, ¿no? Venga, dame el primer susto. Dame el primer susto ya que lo estás deseando. ¿Está llorando alguien, no? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Quién llora? ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Cómo me puedes escuchar? Mi nombre es Valería. Se ha quedado aquí. Tienes que ayudarme. Dice que la tenemos que ayudar. ¿Dónde está? ¡Estoy en aquí! La puerta de la puerta está en la puerta de papá. Encontre la combinación y nos puedes liberar. Dice que tenemos que conseguir una combinación. Se supone que es aquí. Creo que debería estar aquí. Si no, la tenemos que averiguar aquí para conseguir la llave. Vale, vamos a buscar la combinación. Vamos a buscar la combinación. A ver. Manga SAFE 5000. 1,2,3,4,5... No diga que va a ser lo más básico del mundo. Vamos a ver. 1,2,3,4,5,6. No funciona. Vale. Demasiado fácil para ser verdad. Vamos a tener que seguir buscando. Ni nada. Ni nada. Nada. ¿Qué puedo entrar? Nada. Tampoco puedo entrar. Cuidado. Mejor... 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 Un documento. No consigo entenderlo muy bien todo. Pero sí que hay cosas que son muy básicas. Vea, está aquí la tía. Eh. Joder, qué mal rollo de la tía esa, coño. Tienes... Le dije que qué miedo. Qué miedo da la tía. Sí, coño. Vamos a tener que bajar, vamos a tener que bajar otra vez. Porque aquí Nada se puede abrir Nada se puede hacer aquí Y la combinación Se supone que está aquí A ver Aquí dice que se supone que está bloqueado Que dice que el 1, 2, 3 Según la letra El 1 es la A, el 2 es la B El 1, 2, 3, 6 Dice aquí que El número corresponde con la letra La combinación de letra Con la forma de la letra Es fácil recordar Es fácil recordarlo Pero coño Aquí no me hace efecto Y si lo pongo al revés 6 5 Luego Esto no tiene ni pie ni cabeza 3, 4, 5, 6 Se supone que es así Creo Si no he traducido mal No puedo abrir la puerta Bueno pues lo siento Tía Yo voy a bajar A ver si encuentro alguna pista más Y volverá por ti Aunque prefiero que te quedes encerrada Porque da más mal rollo Otro es la música Eh, A es igual a 4 Vale, la A es igual Vale, la A es igual a 4 Vale, vale, vale Espérate Me estoy poniendo ya tenso Me estoy poniendo ya tenso La D es igual a 7 Que suena, que suena, que suena Yo escucho una puerta Yo escucho una puerta Bueno, vamos a ver Rápido, rápido Foto Está la A y la D Me estoy perdiendo hoy Esto no es Y esto es mala cosa Hey ¿Cómo sabes mi nombre? No te has dicho Necesitas ayudarte Más, Más, Más ¿No quieres saber? ¿No? Ella no llevó a nuestra nueva habitación Bueno, suena se quedó en un día o dos Aún se quedó Pero Vale, las puertas que ya he visitado Mejor dejarlas ahí No sé qué coño era esa voz Aquí todo el mundo me habla Uff, las literas estas Es que las putas literas Dan más rollo, tío Hasta las putas literas Dan más rollo Ya es por estar Él está solo Él está solo ya Drink gone, nicotine gone Joder, con los pasillos hechos Mira, voy un momento para atrás porque no sé si me ha pasado algo vale, he venido aquí y no y para allá podría avanzar pero aquí también podría avanzar vamos a ver cuidado odio el silencio prefiero la musiquita la verdad el silencio me da más marro que todavía vale, pues vamos a seguir avanzando de momento me encuentro en una puerta las duchas una ducha abierta yo le hago una foto porque es sospechoso ya que estoy mirando una duchita joder con el jueguecito eh, allí hay algo allí hay algo, una sombra algo, una foto, dale foto es una sombra ¿qué coño es eso? ¿me la vuelvo o no me la puedo dar la foto? primero voy por aquí primero voy por aquí vale, vamos a tener que ir a por la sombra esa que no sé coño es pero es que el silencio me lo está poniendo nervioso ¿qué coño eres? 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 ay, que no es nada Dios mío, que que tienes que decir una pieza de gallina, tío no sé, no sé cuál va a hacer yo no sé qué va a hacer cuando te encontrarte Bueno chavales, vamos a dejar por aquí el juego Ya sé que no hemos averiguado mucho sobre el juego Lo único que hemos encontrado ha sido A la chica, a la tía, esa encerrada en la habitación Que no sé qué coño hacía ahí Pero bueno, ya sabéis, tanto si os ha gustado como si no Un like de esos que tanto me gustan Suscribiros si no lo estáis Y compartir el video con vuestros amigos Nos vemos en el siguiente capítulo